Bueno, nos vamos a ver dónde está nuestro querido compañero Tato, que hace rato no lo estamos viendo, ¿eh? No estoy viendo, estoy extrañando, Tato. Sí, exactamente. Tato, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? A ver, ¿andarás en la peatonal o dónde estás? Ah, ya está, ya está en el semente. Exactamente, exactamente. Y como decíamos hoy, justamente con Fernanda, hablando temprano, que la gente asiste desde horas muy tempranas, valga la redundancia, para este día tan especial, ¿no? Así es, bueno, buen día a todos ustedes. Estamos aquí, como podrán ver, al frente, el acceso principal del cementerio San Francisco Solano, donde desde horas muy tempranas comenzó el operativo de tránsito, tanto de la Policía del Chaco como del municipio aquí de la Ciudad de Resistencia, comenzando a ordenar de alguna manera el tránsito vehicular y el estacionamiento en las adyacencias del cementerio. La misa principal está por arrancar, 8 y 30 es el horario, faltan solo un par de minutos, y a las 17 y 30 habrá otra misa aquí en el centro del cementerio, en la Cruz Mayor. Ya la gente se está congregando, recién estuvimos por allí adentro viendo cómo comenzaban a acomodar las sillas, el sonido, y va a dar inicio de un momento a otro esta Santa Misa por el Día de los Fieles Difuntos aquí en el cementerio de la Ciudad de Resistencia. Nosotros vamos a seguir mostrándoles enseguida todo lo que tiene que ver con el dispositivo, como podrán observar a través de las imágenes, personal de tránsito de la Municipalidad de Resistencia, controlando todo, realizando los respectivos desvíos y viendo de alguna manera ordenar lo que tiene que ver con el estacionamiento de los vehículos. Podemos ver sobre calle Primero de Mayo, que está a nuestras espaldas, donde ya hacia calle Cangallo y hacia Echeverría, ambas manos están ocupadas por los vehículos que están estacionando la gente que está llegando despacito para presenciar la misa aquí en el cementerio. Obviamente también están los consabidos trapitos, que de alguna manera ordenan y cuidan los vehículos y obviamente cobran algunos pesitos para que puedan estacionar de alguna manera bien aquí en el cementerio, en las adyacencias del cementerio. Tato, qué bueno que estén desde el municipio, desde Tránsito, justamente ordenando lo que es el aspecto de los vehículos, porque es una jornada donde la familia tiene que estar en paz, tranquila, es un momento muy oficial, muy emotivo, así que felicitar al municipio y a todo el personal de tránsito que se encarga de eso, para que la gente pueda estar tranquila, dejar su vehículo, ir a acompañar a sus familiares y también estar en la misa, ¿no? Claro, exactamente. Además, por otra parte, hay que recordar que la avenida Hernandarias es una avenida muy transitada, es el lugar por donde pasan los vehículos, perdón, los colectivos de línea por aquí, y bueno, es necesario, ¿no?, de alguna manera conservar el orden que tiene que ver con el estacionamiento y con el tránsito por aquí en la zona del cementerio. Bueno, Tato, muchas gracias por tu informe, nos volvemos a encontrar seguramente en el transcurso de la mañana, así que bueno, nos estamos comunicando brevemente. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Bueno, ahí estaba nuestro compañero, ¿eh? Como habíamos hablado cuando iniciábamos el programa, de cómo se iba a celebrar hoy seguramente, porque de alguna manera agazajan a sus familiares, ¿no? Sí, 8 y 30 ya empezaba la misa, y desde, como dijimos también desde temprano, ya los familiares empiezan a asistir, hoy es una jornada muy especial.